¿Qué es el club de defensores de Moreno? Sí, obviamente que para nosotros es ABC visitar los clubes. Para nosotros es lo mismo venir al club de defensores de Moreno que el Buenos Aires Launtenis o un club del interior. Para nosotros todos los clubes son igual de importantes y creemos que la mejor manera es visitar y escuchar las problemáticas que tienen cada uno y ver los problemas reales que hay con el tenis. Hoy nosotros vemos que el tenis está en una situación complicada, en una situación grave y bueno, una de las cosas que queremos hacer justamente y que sea nuestra bandera son las escuelas municipales. Queremos llenar todo el país, toda Argentina de escuelas municipales. Queremos poder lograr que el tenis ingrese en la currícula escolar y que el chico pueda tener un primer estímulo en el colegio. Queremos romper un poco con el paradigma de que el tenis es un deporte difícil de llegar, que es un deporte caro. Entonces creemos que la mejor manera es creando escuelas y entrando en los colegios. Y nuestra intención es masificar el tenis social. Hoy la masa de chicos que juega es muy chiquita y nosotros queremos reeducar a la gente. Cuando digo la gente, desde los profesores, entrenadores, los padres, los dirigentes, toda la gente que rodea el tenis y que el tenis sea el vehículo para que el chico venga al club, practique un deporte, se críe en un ambiente sano, esté con amigos y que lógicamente compita, pero con el objetivo de crear personas con valores y que el día de mañana se puedan desarrollar en la sociedad y si lógicamente tenemos algún del potro, algún corio, algún albandián, bienvenido sea y seguramente serán los espejos en el futuro de los chicos, pero nuestra idea es trabajar en la parte social y que el tenis sea una escuela de valores, como quizás es hoy el rugby, el hockey para las chicas, y que cuando entremos a cualquier club o vengamos a visitar dentro de un tiempo o un par de años el club, que veamos las canchas como están hoy llenas y sobre todo llenas de chicos, más que nada de chicos. Y bueno, ese es nuestro trabajo y nuestro deber si nos toca gobernar la asociación de tenis. Justamente para derribar un paradigma como el que mencionas, digo que el tenis es un deporte de élite, ese podría ser el resumen de lo que diste. Digamos, ahí es necesaria una parcela de poder, justamente conducir una asociación. Digo, ¿esa es la gran diferencia con la lista que hoy enfrentan? ¿Y cuándo son las elecciones? Sí, la primera diferencia que encontramos y que vemos, así como manifestaron ellos, a la mayoría de los clubes que fuimos nunca los atendieron, nunca los visitaron, ni siquiera les atendieron el teléfono. Entonces es muy difícil hacer un diagnóstico cuando uno no sabe de primera mano lo que está pasando. Lo que primero, a nosotros, más allá de las reuniones y venir a contar nuestras propuestas, estas visitas nos sirven para hacer un relevamiento de cómo está el tenis en la zona oeste, en la zona sur, en la zona norte, en los clubes de capital, en las federaciones, y entender qué está pasando realmente. Y a partir de ahí hacer un diagnóstico y empezar a trabajar y empezar a poner en marcha las propuestas que tenemos. Así que, para nosotros, estas reuniones nos enriquecen muchísimo y nos dan mucha información. Así que, ojalá que podamos trabajar y que tengamos la oportunidad. Yo creo que es una oportunidad histórica porque, más allá de que nosotros, por ahí la gente, muchas veces nos ve como jugadores profesionales y la parte profesional, y nosotros queremos apuntar a totalmente lo contrario, al tenis social, a masificar, y que el tenis se vuelva a convertir en un deporte practicado por millones de chicos, y obviamente también de gente de mediana edad y gente grande, pero fundamentalmente para los chicos. Así que, vamos a trabajar para eso. Y ojalá que tengamos la oportunidad. Somos un grupo muy grande, muy interesante. Es muy homogéneo, pero también heterogéneo a la vez. Tenemos, hay gente que tiene mucha capacidad, muchos años de gestión en parte pública, en parte privada, y bueno, somos jóvenes y creemos que es el momento de involucrarnos para ayudar al deporte que tanto amamos. ¿Cuándo son las elecciones y quiénes tienen cabeza lista? Las elecciones, en principio, son a fines de abril, todavía no está definido. Creemos que últimos días de abril o primeros de mayo. Y bueno, de nuestro lado está Agustín Caleri como candidato a presidente, y atrás está ahí un grupo de trabajo muy interesante. Bueno, estoy yo, está Martín Jaite, Mariano Zabaleta, Martín Vasallo, obviamente nos apoyan Gastón Gaudio, Juanchela, Guillermo Cañas, bueno, toda la gente de nuestra camada. Y bueno, también un grupo de dirigentes muy importante, que son presidentes de clubes y que también tienen experiencia en la parte dirigencial. Así que tenemos un gran equipo y estamos trabajando mucho, visitando muchos clubes. Venimos muy cansados, pero sabemos de que es el último esfuerzo que hay que hacer y que es la manera que hay que trabajar. Así que ojalá que a partir de fines de abril o primeros días de mayo tengamos la oportunidad de trabajar por el tenis argentino.